¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te quedas aquí? Sí, pues si no estás tan perdido. ¡Eh, compadre! Y acuérdate que es show porque tú estás tremendo. ¡Quiero mandar un saludo para toda la gente que me lo merezco, ¿sí o no? Sí, me lo merezco. ¡Sí! ¡Qué imagen, qué imagen me dejaste, qué imagen me dejaste, Karina? Cuando eras toda para mí y te fuiste con este barbón, aparte está gordito, pero muy guapo y muy lindo. ¡Vamos a continuar con un aficionado más! Yo quisiera que ustedes gritan, pero que griten con fuerza, como se dice. ¡Manguena! ¡Pásale, pariente!